Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Así llega la vacuna rusa contra el COVID-19 al Centro de Diagnóstico Integral Amelia Blanco en la avenida Andrés Bello de la ciudad capital, siendo custodiado el camión por la Guardia Nacional Bolivariana y la policía. Allí lo espera la máxima autoridad del centro asistencial, quien se asegurará que el camión llegue completamente cerrado y con su precinto. Se procede inmediatamente a corroborar el número del precinto con el oficio del envío de vacunas. Una vez corroborado el número del precinto con el oficio, la máxima autoridad del centro asistencial que recibe las vacunas debe cortar el precinto para luego sacar las vacunas del camión. ¡Bravo! Para custodiar la cadena del frío, las vacunas deben ser trasladadas inmediatamente al sitio donde se van a resguardar en el centro asistencial. Este protocolo de traslado se debe cumplir en todo el territorio nacional. Se debe chequear inmediatamente la temperatura con la que llegan las vacunas al centro asistencial. llevará a guardar las vacunas al centro asistencial que la que llegan las vacunas y las vacunas al centro asistencial. Menos 34.4. Menos 34.4. Menos 34.4. Menos 34.4. ¡Está bien claro! El seo, río. Menos 38.4. grado para respirar, que es el proceso de congelación. La iguana punto TV, la verdad hecha tendencia.